¡Buenas! ¿Qué tal? Soy Mónica de Dog Coaching, del Instituto Dog Coaching y de la Academia Dog Coaching. Recuerda que hace muy poquito hemos abierto la academia donde hay una variedad de cursos online para poder conocer verdaderamente a tu perro, para poder conocer las necesidades reales que tiene tu perro y para poder así mejorar la comunicación que tienes con él, la convivencia que tienes con él y poder entenderlo. Porque muchas veces queremos ir demasiado rápido a la práctica sin entender realmente qué necesita nuestro perro, por qué se comporta de esta manera y cómo podemos trabajar con él. No queramos correr tanto. Vamos a coger la base primero y luego trabajemos con él. Que sepas que aquí abajo tienes el enlace en la academia que de momento a día de hoy, a fecha de hoy, sigue en prelanzamiento con el 50% de descuento. Pero va a quedar muy poquito para que esta etapa se termine. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que también me habéis pedido mucho porque preocupa bastante. No es un tema, te voy a decir, muy frecuente, pero cuando te toca, bueno, pues preocupa, preocupa bastante. Y evidentemente vamos a hablar de la depresión en los perros. Y me dirás, ¿los perros se pueden deprimir? Sí, los perros se pueden deprimir perfectamente. Antiguamente, bueno, se veía el perro más como una máquina de trabajo, un poco carente de emociones, carece de sentimientos y tal. Pero hoy día sabemos, hoy día y hace ya tiempo que sabemos, que el perro es capaz de sentir tristeza, alegría, miedo, dolor, etc. Por lo tanto, hay situaciones en las que nuestro perro puede generar o puede provocar en el perro una tristeza muy profunda en el que si es momentánea, si es muy puntual, pues no pasa absolutamente nada, pero que si se alarga en el tiempo puede derivar en depresión. Para hablar de la depresión, así muy resumido, porque también te pondré el enlace del artículo donde te lo explico más detalladamente, hay una serie de causas que pueden provocar la depresión en el perro, pero también hay una serie, evidentemente, de síntomas que tenemos que tener muy en cuenta. Las causas, ¿qué puede provocar que nuestro perro pueda caer en una depresión? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y siempre lo digo cuando hay un cambio repentino en el comportamiento del perro, es descartar problemas de salud, algún problema, alguna enfermedad que pueda provocar un cambio en el comportamiento de tu perro, un cambio en el sistema anímico de tu perro. Entonces, yo creo que te diría que es lo primero que tenemos que ver, y lo primero que tenemos que descartar. Si es un problema de salud, puede ser moquillo, puede ser lesmania incluso, puede ser laparvo, puede ser anemia, o sea, hay una serie de enfermedades o de dolencias, algún tipo de tumor que esté quizá un poco más avanzado de lo que nosotros podamos creer, o incluso pensar que pudiera estar ahí, que puede provocar cambios anímicos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que descartar. No podemos irnos a otro sitio sin descartar lo más urgente, que es la salud. Una vez hemos descartado esto, que es una de las causas que puede provocar la depresión en el perro, pues podría ser, por ejemplo, que es la causa más común cuando vemos este tipo de malestar en ellos, es el fallecimiento. El fallecimiento de otro ser querido. Cuando hablo de ser querido, no me ciño solo al ser humano, sino también a otro perro con el que lleva conviviendo mucho tiempo, y que se llevan muy bien. Incluso no hace falta que sea otro perro, sino que también puede ser un gato o algún otro animal que hubiera estado en casa y que se hubiera forjado una relación muy buena entre ellos, y que el hecho de que fallezca, evidentemente, a nuestro perro va a perjudicarle a nivel, en su sistema anímico. Esto puede ser momentáneo, pero tenemos que ayudar a nuestro perro a salir de ahí, porque si no lo ayudamos puede caer en lo que hablaba antes de que se dilate demasiado en el tiempo y se haga final crónico. O sea, al final la tristeza profunda crónica es lo que deriva en la depresión y es bastante fastidioso y peligrosa para el perro. Luego otro motivo, otro motivo, otra causa, son los cambios de rutina muy bestias. Cambios de casa, cambios de horario muy repentinos, de repente pasas de estar 6 horas al día con tu perro, 8 horas al día con tu perro a pasar una. De repente pasas de estar, yo qué sé, de tener un horario de estar toda la tarde o toda la mañana con el perro y en otro horario pues trabajar a que el perro pase todo el día solo, que esto es otra de las causas, el hecho de que pase mucho tiempo solo en casa, bien porque es un cambio repentino de rutina o bien porque ya es su rutina normal, pero el perro no lo lleva bien, el hecho de estar demasiado tiempo solo. De hecho es que si, bajo mi punto de vista, si una persona pasa todo el día fuera de casa, evidentemente en la vida de una persona pues puede cambiar muchas cosas y si ya tienes al perro no lo vas a sacar. Pero si tú estás pensando en tener un perro y pasas mucho tiempo fuera de casa, ahorrate el tener perro porque que esté 10 horas o 12 horas solo no le conviene, ni a él ni a ti, sobre todo al perro. Otra causa puede ser la llegada de un nuevo miembro, puede ser la llegada de un bebé, por ejemplo, o la llegada de un nuevo perro o un nuevo animal en casa. ¿Por qué? Porque la rutina va a cambiar, la atención a él se va a ver disminuida. Entonces, quieras o no, esto puede afectarle. Y le podemos llamar celos, le podemos llamar tristeza, le podemos llamar principio de depresión. Así que mucho ojo con este cambio de comportamiento. Puede ser una experiencia traumática, bien sea porque ha sido abandonado, bien sea porque es un perro que se le ha destinado a peleas de perros cuando no tienen la naturaleza para, entiéndeme, no tienen naturaleza, ningún perro la debería tener, pero hay perros más fuertes que otros, perros más echados para adelante que otros y por lo tanto hay perros que les va a afectar mucho más a nivel anímico, no hablo a nivel físico, sino a nivel anímico el hecho de estas experiencias. Entonces, todo esto también le puede afectar a nivel de tristeza y por consecuencia, acuérdate, que pueda derivar en depresión. Incluso la alimentación, igual que nos afecta a nosotros, les afecta también a nuestros perros. Entonces, vigila también. Evidentemente, para que tú sepas cuál es la causa, tienes que conocer muy bien a tu perro. Es difícil, es difícil reconocer la causa. A ver, evidentemente, si tienes dos perros que tienen 8 y 10 años, por ejemplo, y se te muere y se muere uno de ellos y el otro se pone muy triste, evidentemente ya sabes la causa que es. Y muchas de las causas las podrás ver, pero tienes que conocer muy bien a tu perro. ¿Por qué te lo digo? Porque puede ser que tú acabes de adoptar a un perro hace un mes, dos meses, tres meses, y todavía no conoces bien cuál es el temperamento de este perro. Por lo tanto, al igual, el perro tiene una cierta conducta que no se sabe bien bien si es parte de su temperamento o que es que realmente tenga una tristeza por algún motivo. Entonces, primer requisito, evidentemente, es conocer muy bien a tu perro. Conocer y observar muy bien su lenguaje corporal. La cara es el espejo del alma, con lo cual observa mucho su cara, las orejas, los ojos, la comisura de los labios, aparte de la cola. Pero sobre todo la cara. La cara te va a decir mucho, porque son muy expresivos, si el perro está triste o no está triste. ¿Qué síntomas, para no alargar mucho el vídeo, qué síntomas puedes notar en un perro que está iniciando, que está teniendo una tristeza así, no habitual, o que no forme parte de su temperamento? Pues es la apatía. Es que, evidentemente, le faltan ganas de comer. O come menos o deja de comer directamente. Ojo que aquí tenemos que intentar eliminar el tema de la alimentación. Que no se nos vaya ahora la olla y que porque nuestro perro no come un día significa que nos está deprimiendo. Vamos a ser un poquito coherentes en ese sentido y vamos a ponernos todo en su contexto. Se esconde, se esconde porque no quiere interactuar con ninguno, con ninguno de la familia. No tiene ganas de jugar. Duerme mucho más de lo que debería, no de lo que debería dormir, sino de lo que normalmente duerme. Un perro tiene que dormir muchas horas para que esté realmente equilibrado. Por lo tanto, si tú ves que tu perro tiene unas rutinas de horarios y tiene unas X horas de sueño y ves que va pasando los días y cada vez tiene más y le cuesta más levantarse y cuando se levanta va con desgana y todo esto, pues tenemos que estar muy, muy al loro. Una actitud triste, ves que va cabez bajo. Pues estos son algunos de los síntomas que puedes ver en tu perro. Como digo, tienes que contextualizarlo mucho, porque estos síntomas por separado pueden confundir bastante y pensarnos y hacernos pensar que nuestro perro está deprimido cual igual es algo momentáneo porque hoy se siente mal, mejor le duele la barriga o lo que sea o yo que sé, mil cosas, y se encuentra mal, simplemente se encuentra mal y está cabez bajo. Eso que no te haga pensar, por favor, que es que tu perro le está deprimiendo porque eso va mucho más allá, ¿vale? El vale todavía no me lo he terminado de quitar por ahí. ¿Qué podemos hacer? Como digo, observar mucho a nuestro perro para saber identificar la causa. Evidentemente hay cosas que las tenemos muy a nuestra mano, como es, unas las tenemos muy a mano y otras tenemos que tener un poco de paciencia y comprensión a la vez de ayudarle un poquito a pasar este bache, ¿vale? Las que tenemos en nuestra mano, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, el tema de la alimentación. Vamos a cambiarle la alimentación. Y intenta irte quizá lo más sano posible. Si ves que tu perro, pues, no come mucho o come a desgana y tal, pues, intenta cambiarle la alimentación a algo un poquito mejor. ¿Qué puedes hacer más, por ejemplo? Por ejemplo, si es porque pasan muchas horas solo, pues, al igual tendrás que poner algún remedio en ese sentido y contratar a algún paseador, a alguien que te pasea el perro un par de veces a cada día o como mínimo una vez al día y que el perro no esté solo tantas horas o algún familiar, algún vecino, lo que sea. Por ejemplo, otra cosa que... Por ejemplo, mira, una de las causas es el embarazo psicológico también, una de las causas de la tristeza. Pero, en el caso de embarazo psicológico, es algo muy controlado, en el sentido de que solamente se da cuando está en este periodo de tiempo. ¿Qué puedes hacer? Evidentemente, si no está esterilizada, no está castrada y no tienes intención de hacerlo, pero tiene el embarazo psicológico, si solamente le pasa una vez, no pasa nada. Pero, normalmente, la perra que tiene embarazos psicológicos suele tenerlos en cada celo que tiene. Y, si se repite esto, sí que es conveniente, esterilizar a la perra, porque estos estados de embarazo psicológico y tristeza profunda, posesión de recursos que también entra ahí, puede entrar en el embarazo psicológico, proteger su cama, proteger su manta, proteger muñecos que cojan como cachorros... Todo esto, a nivel emocional, a nivel psíquico, le va muy mal a la perra. Por lo tanto, sí que, si tiene este comportamiento, sí que, como digo, lo tienes en tu mano de esterilizar a la perra. Y luego, pues, si es por el fallecimiento de algún ser querido y tal, pues, un poquito de paciencia, como digo, comprensión, sácalo, intenta jugar con él, intenta levantar un poquito el ánimo, no le sobreprotejas, no sientas pena, porque esto son energías muy débiles que lo que hace es apagar más al perro. Lo que tienes que hacer es levantar el ánimo del perro. Y el ánimo de alguien no lo levantas sintiendo pena por ese otro individuo. Sea perro, sea persona. Una persona que se le acaba de morir a alguien, si tú sientes pena y le consuelas, no le estás animando. Te estás poniendo al mismo nivel o estás bajando más todavía. Entonces, si la intención es subirlo, tienes que un poco liberar el tema y hacer como que no ha pasado nada. Evidentemente, siempre respirando un poco los tiempos, que tiene que haber un tiempo de duelo, por eso hay que respetar mucho ese tiempo en el perro, pero a la vez irlo sacando de ahí poco a poco, que siga jugando con otros perros, sin forzar, no fuerces nunca a un perro que está triste. Incítalo, o sea, llévalo, exponlo a situaciones en las que él tenga que animarse, pero no lo fuerces. Nunca fuerces a un perro. ¿Vale? En ese sentido. Y más o menos así el resumen vendría a ser este. El artículo completo lo tienes aquí abajo en el resumen del vídeo, en el texto. Échale un vistazo, lo tienes así un poquito más estructurado, porque yo me enrollo como una persiana. Y nada, si te ha gustado el vídeo, porfa, pues dale a me gusta, compártelo con tus amigos o con tu red social, o lo que quieras. Además, suscríbete, suscríbete, que por aquí sale mi cabecita por algún lado, para que te llegue el aviso de cuando subo un vídeo nuevo. Y sobre todo, aprovecha y apúntate a la academia. ¿Vale? Que ya queda poquito, queda poquito para este tiempo de prelanzamiento. Y nada más. Sabes que te puedes también apuntar a la comunidad, que es gratuito, y así podrás entrar en el grupo privado de Facebook, donde hacemos directos para poder resolver un poco las dudas que tienes con tu perro. Y nada más. Y nos vemos por mil sitios. Si encontrarme, me puedes encontrar en muchos sitios. Asofata, que tú quieras estar donde yo estoy. ¿Vale? En la comunidad, en la academia, en el Facebook, aquí en el canal, donde a ti te da la gana. ¿Ok? Pues venga, nos vemos. Chao, chao. Adiós.